... Es muy de agradecer que contemplemos un modelo que conecta el ámbito, el aspecto social, con la perspectiva de la innovación. Y de hecho, estos últimos años ha recibido Gorona por parte de la Diputación un apoyo para la puesta en marcha de la industria 4.0... ...y hemos visitado in situ una planta absolutamente novedosa, puntera, que lo que hace es precisamente incorporar las nuevas tecnologías... ...y conectar con el ecosistema industrial y tecnológico del territorio para garantizar el empleo futuro de las personas en el territorio de Guipúzcoa. Quiero agradecer la visita del diputado y de la diputada de Innovación. En ese sentido, para nosotros es muy importante que las instituciones nos vean de cerca cuáles son nuestros sueños... ...y cuáles son nuestras ilusiones y nuestros compromisos con el futuro. Estamos convencidos que sin alterar, sino con un respeto riguroso y profundo a los principios básicos... ...de la experiencia cooperativa que nos ha traído hasta aquí, sin violar esos principios básicos, al revés, potenciando los mismos... ...tenemos un espacio para que esta empresa Guipúzcoa, esta cooperativa, esta experiencia cooperativa, la podamos asentar en Mondragón. Esos son los cimientos del Proyecto Orona Europa. A partir de ahí, dos pilares principales, que son básicamente nuestra posición competitiva industrial en el ámbito de Pelle y la Estaola... ...en los dos polígonos en los que estamos operando. Hoy es una de las primeras plantas productivas a nivel mundial, primera en Europa y, digamos, desde el punto de vista de posición competitiva... ...pues es una solución que hoy está exportando a más de 120 países. La segunda, hoy, este contexto donde estamos aquí en IDEO, que es una apuesta por, digamos, en troncar, en enraizar, engranar... ...todavía con más potencia y fuerza con la sociedad este contexto de Orona IDEO y el modelo de innovación de Orona IDEO. ¡Gracias!